Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que los caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, porque mi pecho arde Porque me duele decirte que He llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi vida es lindo lento Y en la distancia siempre seas Eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy, porque mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti ya no tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi vida es simboleto La distancia siempre será Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Yo entiendo Suena La distancia siempre sepa Un